Alumnos, ¿no? Les envié información lo más sencillo y lo más extenso posible a fin de que no tengan dificultades para lectura o para conocimiento de ellos. Como semiología se trata de conceptos básicos para introducción de las clínicas, etc. Entonces es por eso que no es para aburrirlas en la lectura, tampoco para más tiempo. Simplemente es para que no es lo mismo un curso habitual que cursos habituales que nosotros hacemos, es más de tipo conversacional. ¿No? Por ese motivo. Gracias. Bueno, hoy vamos a tocar lo que es la exploración física. Bueno, desde el punto de vista de su concepto, entonces conjunto de maniobras o valoración sistemática, ¿no? Para identificar justamente los signos, los objetivos, lo que nosotros vemos en una persona, un paciente sano o que tenga enfermedad, ¿no? Para esto tomamos en cuenta cuatro parámetros importantes que es norma, que es la inspección, palpación, percusión y auscultación. Dentro de la exploración física o examen físico nosotros requerimos ciertos instrumentos, aparte de lo que vemos, ¿no? Que es el estratoscopio, el tensiómetro, una linterna, baja lenguas y otros que son de menor importancia para semiología, pero es importante desde el punto de vista de la especialidad, ¿no? Ahí tenemos el otoscopio, oftalmoscopio y otras personas, digo, y otros instrumentos más. El examen físico cardiovascular comprende, más que todo, siempre para comenzar, signos vitales, examen físico general, es muy importante, ¿no? Para cualquier especialidad. Y el examen físico regional que vamos a tomar en cuenta los cuatro parámetros que hemos comentado. Bueno, signos vitales, conocemos los signos vitales más importantes, que es muy importante para nosotros, que son indicadores, como dice ahí, de vida y de salud, que es el pulso arterial. Algunas veces se puede hacer pulso venoso, que vamos a tocar ahora. Frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Bien, signos vitales, todos conocemos, ya llevaron conmigo este tema, reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales principalmente, como ser el corazón, cerebro, pulmones, iones y otros órganos, ¿no? Que los parámetros normales son para la presión arterial entre 140, 90, ¿no? Respiración, 16 hasta, digo, 12 hasta 16, hasta 18 en otras personas, dependiendo de la edad y del sexo, ¿no? Pulso, 60, 90 y en otras personas hasta 100 a veces normal, ¿no? Temperatura 36.5 a 37, ¿cierto? Que esto habitualmente cambia, ya sea con la edad, el sexo, el peso, el tipo de astría que realiza la persona y el estado de salud que tiene la persona. Pulso venoso son las variaciones de volumen en las venas superficiales. Principalmente nosotros tomamos en cuenta el pulso venoso para medir algunos parámetros volumétricos intravasculares, ¿no? Ejemplo, tomamos el pulso venoso yugular, ¿no? Que esto representa el estado de la bolemia circulante en el cuerpo, principalmente en cavidades derechas del corazón. Y la capacidad del ventrículo derecho y de las arterias pulmonares en su funcionamiento, ¿no? Quiere decir, problemas de corpulmonar, para estos casos nos sirve bastante el pulso venoso. Pulso venoso tiene ciertas manifestaciones objetivas, como le llaman ondas venosas, ¿no? Tiene ciertas ondas que nosotros podemos ver por oscilometría o se llama registrar y evaluar en función cómo está la hemodinamia cardíaca derecha. La onda A que se refiere a contracción auricular derecha, onda C que se refiere al pulso arterial carotidio, onda B llenado de la aurícula derecha, X relajación auricular y la Y llenado pasivo del ventrículo derecho. Hay que tomar en cuenta el pulso venoso, ciertas características que sí, de alguna manera, objetivizamos. Vemos la frecuencia de pulso, el ritmo, si es irregular o rítmico, la amplitud, la velocidad de ascenso más que todo, y si hay dicrotismo, si hay tensión, la dureza del mismo pulso. ¿Qué es el pulso venoso yugular? Es la onda de volumen que refleja la hemodinámica, como dije, del retorno venoso al corazón, es decir, el volumen y la presión que hay en los vasos venosos o en las cavidades derechas al corazón. Incluso esto puede repercutir en los vasos pulmonares, ¿no? Esto determina los cambios de presión, fíjense, cambios de presión y de volumen de las cavidades derechas en el sistema yugular. También, de alguna manera, nos da información sobre cómo están los vasos pulmonares. En el examen cardíaco cardiovascular vemos cómo se ve el pulso venoso yugular, ¿no? En una paciente de cúbito, una inclinación de 15 a 20 grados, ahí vemos cómo vemos el pulso venoso yugular. Las anormalidades de la presión venoso yugular vemos en algunas patologías, más típicamente cuando hay bloqueo auriculo-venticulares completo, valvulopatías tricuspides principalmente cuando hay una insuficiencia, fibrilación auricular, las pericarditis consecutivas, insuficiencias tricuspides, problemas vasculares pulmonares principalmente, problemas respiratorios corpulmonares, por ejemplo, de agudizadas que sí amplían el pulso tanto en profundidad como en la frecuencia. También vemos, hay que ver, ¿no?, en la parte periférica la presencia de venas varicosas, es decir, las varices, ¿no?, donde con ciertas maniobras adecuadas podemos nosotros evidenciar el tipo de venas que tienen las personas. Ahí usamos maniobra de Tren de Lembur, maniobra de Pertes, maniobra de Pratt, que ahí está la explicación, que con calma lo van a leer ustedes. Bien, pulso arterial. Pulso arterial es la expresión o la percusión, ¿no?, del latido que se genera por la sangre en los grandes vasos, ¿no? Lo habitual es que nosotros tomamos siempre cuando nos acercamos al paciente, lo primero que tomamos es la mano y al mismo de hacer la anamnesis tomamos el pulso y nos damos cuenta si el pulso es regular, irregular o sus variedades de pulso, ¿no?, si está o no está, ¿no? Hay diferentes lugares donde nosotros podemos tomar el pulso. Lo más habitual, como les dije, es la radial, algunas veces la carotidia, la temporal, la brachial algunas veces, ¿no?, la poplitea, el pedio, tibial, etc. Son diferentes zonas donde uno puede tomar el pulso simétricamente, ambos lados para poder, digamos, evidenciar si habría alguna anormalidad vascular en ambos semicuerpos. Pulso arterial, entonces, tomar en cuenta siempre la frecuencia, que es parecido a la frecuencia cardíaca, el ritmo, la tensión, la amplitud, y más que todo es la frecuencia para ver si hay arritmias o no hay arritmias, la similitud o la asimetría de ambos lados, ¿no?, y esto nos evidencia el estado de la pared arterial y más que todo la frecuencia y la amplitud más que todo en las estrellas. Eso generalmente tomamos en cuenta en ciertas regiones que es más accesible para nosotros. Las radiales, pulso radial, carotidos, asumerales, femorales, etc., etc. Diferentes tipos de objetivización del pulso. Podemos encontrar pulso hipocinético, débil, hipocinético, bastante fuerte, discroto, o sea, en dos tiempos, pulso parvos, vamos a ver ahorita qué es pulso parvos, tardío, bisferiens, impulso alternante, en qué casos es frecuente esto, ¿no? Ya al tocar pulso nosotros ya nos damos cuenta que estamos pensando en alguna enfermedad del corazón. Ahí tenemos la regularidad de pulso, esto tienen en su libro, ¿no? Pulso vigeminado, el pulso alternante, que ya desigual en caso de arritmias, el pulso paradojal que es muy frecuente en caso de fibrilación auricular, ¿no? Son diferentes manifestaciones de pulso que nosotros al palpar evidenciamos de alguna manera, ¿no? Si es regular, irregular, es en dos tiempos, es fuerte, es débil, etc. En cuanto a la amplitud, tenemos ahí pulso magnus o pulso amplio, pulso celer o pulso corto, pero bastante fuerte, pulso débil y cortito, parvos y celer, y pulso ampliado, pulso parvos, ¿no? Cada uno de ellos manifiesta alguna patología principalmente valvular, ¿no? Y algunas veces uno puede al mismo tiempo corroborar con la auscultación que ya evidencia de alguna manera, para ser semiología. ¿Cómo nosotros clasificamos el pulso, ya, desde el punto de vista de su frecuencia? Dos términos que siempre usamos en el libro también, las taquifigmia y la bradifigmia. Algunas causas sobre taquifigmia, ¿no? Los fármacos, por ejemplo, los que hacen taquicardia en los simpaticomiméticos, la fiebre, el ejercicio, el hipertiroidismo por una taquicardia regular, las miocarditis, las que taquicardia supraventricular es el aleteo o fibrilación de alta respuesta ventricular, y las bradifigmia pulso bajo, o sea, menos de 60 a 50 por minuto, los vagotónicos, los deportistas, los hipotiroideos, los síndromes de hipotensión, los fármacos metabloquientes, los bloqueos de trastornos de conducción, bloqueos AV, nódulos sinusal, que a momentos acelera y a momentos baja, ¿no? Y algunos trastornos, como le digo, pueden ser fisiológicos o patológicos. Presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en grandes arterias, en cada síndrome ventricular que se repercuten en los grandes vasos, ¿no? Siempre tomar en cuenta, ¿no? El uso adecuado del tensiómetro y estetoscopio. Bien, dos tipos, dos cifras que hay que tomar, la sistólica y la diastólica, ¿no? Cuándo es normal y cuándo es patólico. Lo importante es la sistólica y la diastólica, ¿no? Ciertas recomendaciones para tomar adecuadamente la presión arterial, instrumental adecuado, tensiómetro y estetoscopio. Paciente relajado y tranquilo, en lo posible, tres a cinco minutos antes, sentado, acostado, etcétera. Aplicación correcta de los instrumentos, muy importante, ¿ya? Saber colocar los instrumentos, o sea, tanto el tensiómetro como estetoscopio, ¿no? Toma de la presión arterial en tres oportunidades, en lo posible, porque una sola toma por ahí no es tan fidedigno, ¿no? Personal entrenado, o sea, saber tomar la presión, porque no es lo mismo uno que no sepa tomar la presión y que tome y que nos da una información un poco errónea, ¿no? Cuando, o sea, hay dos formas de cómo podemos anotar semiológicamente la presión arterial, ¿no? La sistólica y la diastólica, ¿no? Hay dos, una europea que toma en cuenta en estadios, estadio uno y estadio dos, ¿no? Cuando las presiones, esto es desde el punto de vista de las cifras que tomamos nosotros con tensiómetro, ¿no? Prehipertensión cuando es la sistólica 120 a 140 y la diastólica 80 a 90. Es prehipertensión, ¿no? Estadio uno, 140 a 160 la sistólica y la diastólica 90 así. Estadio dos, más de 160, más de 100 milímetros de mercurio. Y la anterior, bueno, de la escuela americana, esta es la escuela europea, ¿no? Fíjense, casi es lo mismo, simplemente cambia algunas denominaciones en vez de poner tipo uno, tipo dos. Aquí coloca grado uno, grado dos, tres, hipertensión aislada, que es muy frecuente en mayores de 60 a 65 años por el endurecimiento de los grandes vasos, ¿no? Ahí están las cifras, ahí lo tienen cada uno. Y cuando la hipertensión es severa, severa, pero de aparición brusca, es lo que llamamos crisis hipertensivas que pueden ser urgente o emergente, ¿no? En función de lesión de órganos diálogo. Bueno, comenzamos con la parte de inspección, palpación, percusión y desplotación. Algo vamos a ver, la parte objetiva en el corazón. Cuando nosotros vemos... Cuando vemos a todo paciente, no solamente que tenga patología cardiovascular, a todo paciente siempre se debe examinar, ¿no? Tanto la postura de estos pacientes, el hábito constitucional, la coloración de la piel a simple vista de mucosas y piel, si tiene palidez, si anosis, sisteris, etcétera, presencia de edemas o anasarca, la cabeza, los movimientos sincrónicos o asíncronos que produce ciertas patologías con frecuencias alteradas, el pulso venoso en el cuello yugular, ¿no? Entonces, a la inspección vemos el aspecto general, ciertas deformidades o presencia de algunos signos que puede presentar tanto en la cara, en el cuello, en tórax, extremidades, etcétera, ¿no? Lo primero que vemos es si el paciente en qué estado de orientación está. Desde cuatro esferas importantes. Desde el punto de vista de su persona, preguntar siempre el nombre, la profesión, o sea, datos de filiación, directa o indirecta, el lugar, el tiempo y el espacio. Es muy importante esto para darles cuenta si se puede conversar con el paciente o se puede conversar con los familiares. Tenemos algunos datos, la edad, sexo es importante, el peso y la talla siempre, y nosotros yo creo que sacaremos el índice masa corporal, ¿no? La circunferencia, si se puede, índice, la circunferencia cefálica, del tórax, abdomen y cadera, ¿no? Entonces es importante para ver, para sacar también si corresponde al síndrome metabólico, etcétera, ¿no? El grosor del pliegue cutáneo. Actitudes, si el paciente está, o sea, el momento del examinar, ¿no? Nosotros hay que ver si el paciente se encamilla o está sentado o, bueno, hay diferentes formas de actitudes, ¿no? Actitudes de cúbito dorsal, de cúbito lateral, es muy importante para nosotros algunas patologías valvulares, la maniobra de Pachoni, por ejemplo, lateral izquierdo, el de cúbito ventral, ¿no? Para examinar algunas deformidades o anormalidades que pudiera presentar y ser observado por nosotros. Postura, es decir, la alineación simétrica proporcionada del cuerpo, ¿no? En relación a la gravedad. El biotipo constitucional, si es un paciente gordito, flaco, alto o estatura baja, es decir, si es atlético, asténico, pícnico, también otro término de logilíneo, brevilíneo, mesomórfico, ectomórfico o endomórfico. Vemos las fases. A simple vista, nosotros apenas ingresa el paciente, nosotros ya tenemos que ver si es un paciente que está tranquilo, sonriente o está triste o está lloroso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o está asustado, etcétera, nosotros ya vemos de alguna manera fases. Este tema de fases ya han llegado a las primeras clases para ver, digamos, algunas características que pudiera corresponder a alguna patología cardíaca u otra. ¿No? El fondo de ojo, para eso hemos dicho que el, ¿no? Para ver el fondo de ojo algunas alteraciones en caso de unas patologías como ser hipertensión arterial, dislipidemias, algunos cuadros de, puede manifestarse la diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahí ven algunas manifestaciones, los exudados, las hemorragias, el tema de papila, manchas algodonosas que ya son, digamos, algún compromiso de cariopatía hipertensiva como manifestaciones de cetinopatía hipertensiva. Exploración del abdomen, siempre hay que ver a la palpación o a simple vista, la hepatomegalia, latido hepático, esplenomegalia, la citis, aumento de tamaño, digamos, de los iones, etcétera, ¿no? Examen de los miembros inferiores, siempre hay que evaluar en forma simétrica, ¿no? Edema, hemorragias en astile, en los dedos, diferencias de pulsos en ambos lados, ¿no? La cianosis, ¿no? Si fuera periférico o central, etcétera. La marcha es importante para ver si hay alguna secuela de un accidente cerebrovascular o algún problema neurológico que pudiera tener el paciente. La marcha es muy importante. Diferentes tipos de marcha, hemiplexo es muy frecuente para ver, o sea, observar en paciente con caripatía con corazón comprometido, ¿no? Bien, coloración de la piel, hemos comentado ya, la cianosis muy importante, hemos dicho ya cianosis periférica o central, la histericia con compromiso hepático, en caso de insuficiencia caríaca congestiva crónica, es muy frecuente observar las histericias, ¿no? Subicundés, cuando hay patologías mitrales severas o diferenciar siempre de algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? anemias, palidez y la fiebre. No, estados de conciencia, siempre diferenciar al momento del examen, si es un paciente donde puedes conversar o está confuso o está somnoliento, estupuroso, en coma, o es un paciente que está en estado vegetativo o síndrome de enclaustramiento o tiene, pacientito al momento de examinar, muerte cerebral. Niveles de coma, uno tiene que evidenciar signológicamente en qué grado de coma está. Bien, también es importante ver a simple vista a la observación el estado nutricional de los pacientes, ¿no? Ahí viene el estado nutricional, si está desnutrido, está nutrido, ¿no? y es importante para nosotros por ahí es un paciente obeso, es un paciente delgado, es un paciente pícnico, para eso nos sirve el estado bioconstitucional. Estado de hidratación importante es un paciente hidratado, nutrido, deshidratado o es un paciente en estado de shock hipovolémico secundario o deshidratación en función de los diferentes características que nosotros debemos evaluar, ¿no? desde el punto de vista semiológico. Vamos a ver un poquito algo sobre lo que es el corazón. Inspección, o sea, evidenciar o ver las diferentes deformidades que hubiera en el tórax, ¿no? Principalmente a la observación hay que ver el apex, la punta del corazón, si late o no late, si es simétrico o no es simétrico, ¿no? Ahí viene los cuatro pesos, los cuatro pasos, perdón, a la inspección ya vemos diferentes deformidades del tórax, la palpación, choque de punta y algunas anormalidades que podemos palpar, ¿no? Y tercero, la percusión que hoy en día ya se usa muy poco pero hay que percutirlos y cuarto, la auscultación, ¿no? Siempre ver el aspecto general desde el punto de vista cardiológico, ¿no? Si está con taquicaria, taquipnéico, cianótico, palidez, piel fría, sudoración, los dedos hay que observar, ¿no? La respiración y la presencia de petequias, ¿no? Petequias ante el asma, signos de muset, signos de romana, en chagascos, no tan frecuente pero hay que buscarla, signos de masa, ojo de compota, por picadura de vinchuca principalmente en nuestro medio, ¿no? La inspección, como he dicho, deformidades torácicas, inspección del ápice cardíaco y presencia de latidos precordiales que significa que hay agrandamientos cardíacos en caso de miocardipatías dilatadas o hipertróficas. Ahí tienen la inspección evaluar la simetría del tórax, ¿no? Y la constitución hasta la parte anterior, lateralmente y la parte posterior. Tiene que ser simétrico y como ven acá. Pestus excevatum, hundimiento del tórax en la parte anterior, fíjense, ¿no? Es frecuente en nuestro medio para ver. Y pectum carinatum, abombamiento del tórax hacia adelante. Las deformidades, ¿no? Fíjense, la escoliosis y la sifosis. A la inspección siempre hay que evaluar las regiones supraclaviculares, infraclaviculares, la porción supraexternal, ¿no? Las sub-externales, sub-costales, etcétera, El ápex, el epigastrio, todo eso es para ver si encontramos alguna alteración objetiva, ¿no? El latido apexiano, ¿no? Es muy importante a la inspección ver si se mueve o no se mueve la parte del corazón. Ahí tiene la palpación, siempre palpar bien el área precordial, las distintas, en distintas posiciones del tórax, pues el sentado, el decúbito, lateral, izquierdo, que es muy frecuente examinarlo en esta posición. El choque de punta, tomar en cuenta con palma de la mano ciertas características en choque de punta, ¿no? La localización que está en quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, ¿no? El ritmo es regular y irregular, la intensidad fuerte o débil, la extensión si se extiende a otros lugares o queda ahí para ver, para allá un poco pensando en algún problema miocárdico, ¿no? La movilidad más que todo es alrededor de 2-3 centímetros el choque de punta, se puede con los pulpejos de los dedos o con la palma de la mano. Ahí está, la forma como se examina la punta, ¿no? Quinto espacio aproximadamente debajo de la tetilla, quinto espacio intercostal, izquierdo sobre la línea medio clavicular, ¿no? Ahí tiene, diferentes formas de palpar el choque de punta. Percusión, muy pocas veces ya usamos, más nos, más evidenciamos el tamaño del corazón con la radiografía y ecografía ahora que estamos en época de tecnología, ¿no? Auscultación, que esa es más, esta parte es muy importante, ¿no? Es un procedimiento semiológico que percibe el examinador a través del oído diferentes ruidos, ¿no? Y en diferentes periodos y zonas del precordio. Siempre, siempre cuando uno ausculta, ya sea con la membrana o cualquiera de los dos, entonces, el ritmo, la frecuencia, la intensidad, la tonalidad, el timbre y la propagación. Importante el ritmo, la frecuencia y la propagación. Y diferenciar siempre los ruidos patológicos de los ruidos normales. Los soplos, los clics, los chasquidos, frotes, desdoblamientos, ya sea fisiológicos o patológicos de los ruidos cardíacos. Fíjense, los dos periodos del ciclo cardíaco. Hay que diferenciar lo que es la sístole ventricular y la diástole ventricular, ¿no? Esto nos sirve también para diferenciar la presión arterial, presión sistólica, presión diastólica. En este caso, la sístole ventricular corresponde al cierre de las válvulas tricuspide y mitral, ¿no? Y la apertura de las semilunares. Mientras la diástole corresponde al cierre de las válvulas semilunares y apertura de las válvulas auriculoventrículas. Las posiciones que habituales es que si está de sentado, acostado o de costado o lateral izquierdo que se llama maniobra de Pachoni que sirve para evidenciar algunas manifestaciones objetivas válvulas principalmente las izquierdas. Ahí están los focos de la ocultación, ¿ya? El foco aórtico, segundo espacio intercostal al lado del esternón derecho. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal al lado para external izquierdo. Tricuspidio, cuarto espacio, entre cuarto y quinto espacio intercostal para external izquierdo. Y el quinto, quinto, digo, el mitral, perdón, mitral, foco mitral, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí tienen. Fíjense, segundo espacio, para external derecho, el foco aórtico y el lado izquierdo foco pulmonar y el tricuspidio, acá cuarto, quinto espacio para external izquierdo. Y el foco mitral está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Es la zona donde uno debe ocultar mitral. Existen ciertas maniobras, esto tienen que saber, ¿no? Maniobras que mejoran la objetividad de la oscultación. En algunos casos aumentan la intensidad, en otros casos desaparecen, ¿no? Principalmente usamos las maniobras de Harvey, maniobras de Pachone, muy, casi todos los pacientes usamos esta maniobra, maniobra de Rivero Carvalho, maniobra de Valsalva, maniobra de Azoulay. Estas cinco que habitualmente usamos debemos saber en semiología. Ruidos cardíacos. Se refieren más que todo a las vibraciones cardíacas producidas por las turbulencias de la corriente sanguínea, cierre, apertura de las válvulas cardíacas y algunos defectos septales o valvulares que pueden alterar la hemodinamia sanguínea. Para auscultar los ruidos cardíacos patológicos se deben tomar en cuenta dos aspectos, dos importantes que son focos de auscultación, o sea, el tetoscopio colocar en el foco correspondiente y el periodo del ciclo cardíaco, si está en periodo sistólico o está en periodo diastólico, ¿no? En lo posible, la parte de la membrana sirve para sonidos de timbre alto y la campana para sonidos de timbre bajo, o sea, más focalizado. El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas tricuspide mitral y el segundo ruido corresponde a simultáneo las válvulas aórtica y pulmonar. El primer ruido significa inicio de la sístole ventricular y el segundo ruido diástole ventricular. Existen otros dos ruidos que pueden ser fisiológicos o patológicos, es el ritmo de galope o tercer ruido o cuarto ruido. Vamos a ver en qué caso se presenta. Tercer ruido, ¿ya? Entonces, se produce por la distensión de la súbita de los ventricos, entrada rápida auriculoventricular y el choque de corriente sanguínea en las paredes. Esto puede ser fisiológico en situaciones de embarazo, ejercicio, fiebre, anemia, hipertiroidismo. Pero si escuchamos bastante claro el tercer ruido, hay que sospechar o pensar para poder confirmar en ciertas patologías congénitas principalmente e insuficiencias valvulares e insuficiencia cardíaca inclusive en casos de derrames secundarios a pericarditis. Y el cuarto ruido son vibraciones de paredes ventriculares, ¿ya? Por la desaceleración súbita del llenado del ventricular izquierdo, ¿no? O derecha también, ¿no? Igual manera aparece en situaciones fisiológicas como el ejercicio, el embarazo, en personas jóvenes, atléticos, fiebre, anemia, hipertiroidismo, pero principalmente cuando aparece en el R4 en cavidades derechas hay que pensar en una hipertensión pulmonar con sobrecarga de volumen por comunicación interauricular, ¿no? Cuando hipertrofia ventricular de igual manera o enfermedad valvular mitral y aórtica tanto insuficiencia como estenosis. ¿Ya? Los soplos son vibraciones, ruidos chirriantes o silvantes ásperos durante los latidos cardíacos, ¿no? Hay que tomar en cuenta de dónde vienen los soplos cardíacos. Cuatro posibilidades. Flujo turbulento en estenosis o insuficiencia dependiendo del periodo donde uno osculta, las condiciones hiperdinámicas sanguíneas intravasculares, reflujos de sangre en válvulas incompetentes, insuficiencia valvular, mitral, tricuspide, etcétera, las comunicaciones anormales que es muy frecuente en nuestro medio en las cariopatías congenitas, defectos septales como sea la comunicación interventual, interauricular con sobrecarga de la válvula pulmonar es bastante importante. Los soplos cardíacos, tomar en cuenta cuando uno ve soplo en el precordio, ubicar la zona y ubicar el grado de soplo, ¿no? Es decir, la intensidad, el tono, el timbre, la ubicación dentro del ciclo cardíaco, si está en diástole o sístole, la localización valvular, sitio más intenso es importante estos dos, la irradiación queda ahí en el lugar o ir a otro lado que es muy frecuente, la respuesta a maniobras fisiológicas durante el ejercicio, la inspiración, expiración, etcétera, y los síntomas asociados que puede estar asociada a alguna patología previamente ya conocida. Es un cuadro muy bonito, fíjense, cuando uno escucha soplo, siempre tiene que pensar, ¿es una valvulopatía o es una sobrecarga o es una caripatía congénita? Dependiendo de la edad y del tipo de persona que uno está escuchando. O es sistólico o es diastólico. Si es sistólico, será insuficiencia o estenosis, ¿no? Si es diastólico, será insuficiencia o será estenosis. Si es un soplo sistólico de insuficiencia, pensaremos la mitral, tricuspidia. Si es estenosis, aórtica, pulmonar, insuficiencia de igual manera. Esta es la localización, ¿no? Este es el defecto y este es el tiempo, el tiempo del periodo del ciclo cardíaco. Aquí tiene la válvula mitral. Si es sistólico, será insuficiente, ¿no? Insuficiencia mitral. Si es en diástole, será estenosis. La aorta, si es un soplo aórtico en sístole, será estenosis. Si es un soplo aórtico en diástole, será insuficiencia. Si es un soplo en la válvula tricuspidia, si es un soplo sistólico, será insuficiencia. Si es un soplo diástole, será estenosis, ¿no? En el foco pulmonar, si es en sístole, el soplo será estenosis. Si es en diástole, insuficiencia. Fíjense esto. Esta es la fisiopatología valvular que seguramente van a hablar en otro capítulo. Es muy importante para diferenciar y diagnosticarse biológicamente si es una valvulopatía o enfermedad valvular o una insuficiencia, una estenosis de la válvula correspondiente. Aquí tienen otra forma de clasificarlo. Los soplos sistólicos o los diastólicos en el tiempo del periodo sistólico-diastólico. Si es protosistólico al comienzo, mesosistólico, telesistólico al final, o es en todo el tiempo holosistólico, ¿no? Proto, meso, tele y pan diastólico, ¿no? Igual manera en el periodo diastólico, al principio protodiastólico, mesodiastólicos, telediastólicos al final o los diastólicos, ¿cierto? Son características más que todo de acuerdo al periodo del ciclo cardíaco. De acuerdo a su intensidad, dividimos en cuatro algunas escuelas y otros en seis. Lo más práctico es que en cuatro días, pero vamos a ver lo más completo posible que es uno al cuatro, ¿ya? Grado uno, soplo muy tenue, apenas se escucha. Grado dos, es un soplo que ya se escucha fácilmente. Grado tres, es un soplo intenso pero no hay frémito. Grado cuatro, soplo intenso que se acompaña de frémito. Grado cinco, soplo intenso con frémito y es audible apenas colocas el estetoscopio. Grado seis, incluso con, solamente con el oído uno ya puede escuchar el soplo. Ahí está, como se anota, uno sobre seis, uno, dos sobre seis, tres sobre seis, cuatro sobre seis, cinco sobre seis, seis sobre seis, de acuerdo a la intensidad del soplo que uno ausculte y en el foco correspondiente. Bueno, ya para terminar, tienen toda la información, pueden leerlo, tienen bibliografía y ampliar, ¿no? Dentro de cardiología, los estudios que más se solicita y que se debe solicitar para corroborar al examen semiológico son laboratorios. Por supuesto que sí, hay laboratorios de rutina y específicas para algunos casos. Específicas en caso de taquicardia, podrás pedir perfil tiroideo en caso de cualquier dolor de pecho para descartar un síndrome coronal y tendrás que pedir un CPKMB, unas atroponinas, cuando hay fallas renales, creatinina, perfil lipídico es muy importante, las glucemias, ¿no? Son laboratorios de rutina y en algunos casos orientados que son específicos. El estrocariograma o el estrocariografía es un método de estudio muy importante y complementario, ¿no? Para ver las arritmias y los trastornos de conducción, las taquias arritmias, pradiarritmias, los bloqueos auriculoventriculares o trastornos de conducción intraventricular que algunas veces el paciente está asintomático pero el pulso anda mal y hay que recargar el estrocariograma sí o sí. Placa de tórax principalmente nos sirve en cardiología para ver el tamaño del corazón y algunas, para ver algunas sobrecargas, ¿no? O deformidades en el corazón. Ecocardiografía es el gol estándar en cardiología para ver la funcionalidad y la estructura cardíaca, ¿no? Principalmente miocardio, las válvulas, hipertensiones, etcétera, ¿no? Holter es de 24 horas, 48 horas, 72 horas, de una semana, hasta de un mes ya existe para ver las arritmias cardíacas, principalmente para evidenciar qué pasa, porque el estrocariografía se saca en un momento dado y luego por ahí sale normal y sigue teniendo su arritmia, ¿no? para ver evidenciar arritmias ocultas. Venticlografía radiosotópica, en nuestro medio se hace poco, pero se debe hacer, ¿no? Para ver algunas lesiones coronarianas con secuelas que, para diferenciar si es un, cómo se mueve el ventriclo, si tiene algún compromiso de los vasos coronarios. Pruebas funcionales, esto sirve la prueba ergométrica o la prueba de Dobuta, conyección intravenosa de alguna sustancia en pacientes que no pueden movilizarse y hacer ejercicio, ¿no? Despierta algunas enfermedades ocultas o magnifica con sobrecarga de volumen de presión para evidenciar en diferentes estudios. Estudios invasivos, cinecoronariografía o cateterismo cardíaco principalmente sirve para ver las coronarias, para medir presiones, volúmenes intracardíacas y en los grandes vasos. Estudio electrofisiológico para ver, evidenciar algunas arritmias no detectadas, sintomáticas o para realizar terapéuticamente la evaluación o principalmente, ¿no? De algunas arritmias no tratadas farmacológicamente. La tomografía nos sirve de alguna manera y la resonancia más netica nuclear que es la que estudio complementar que usamos cuando hay ciertas dudas con algunos estudios conectados. Bien, bueno, con eso termino. Métodos invasivos, métodos no invasivos en función a esto, entonces dividimos diferentes estudios. Muy bien, si hay alguna pregunta, a ti, bien, si hay alguna pregunta...